El 20 de octubre, hace un par de meses, estuvo aquí el presidente municipal de Naucalpan, Edgar Olverde, una serie de noticias sobre inseguridad, protestas contra la inseguridad, en fin, había una inconformidad, con lo menos muy visible en los medios de comunicación, y hubo algunos hechos muy llamativos también de delincuencia en Naucalpan. Invitamos al presidente, estuvo aquí con nosotros, nos dio una larga entrevista, y se comprometió a regresar antes de que terminara el año, y gracias por estar otra vez con nosotros, Edgar Olverde, presidente municipal de Naucalpan. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias, señor, muchas gracias, Manuel, por recibirme y por permitirme estar aquí para platicar de lo que teníamos pendiente. Recuérdanos en qué estábamos, Manuel, el 20 de octubre. Dejamos tres temas, no sé si cómo resumen, pero sí de los temas generales. Uno era la enorme guerra de redes sociales que había en tu contraalcalde, que si ibas a renunciar, que si estabas coludido con el narcotráfico, cuantísimas cosas, ¿no? Que no hacías nada por, había un caso de una jovencita, el tema de la joven que murió allá en el gimnasio. Ese como tema número uno, parece que en lo general, esa guerra, digamos, de redes sociales, no es por lo menos tan extendida como ahora. Bueno, pues, muchas gracias. Pues sí, dar un contexto de lo que sucedió en este tiempo. Primero que nada, platicar que recibimos un municipio con muchos problemas, con temas que tenían que ver de orden. Llegamos poniendo orden en Naucalpan, incluso no solo a transportistas, comerciantes, incluso a nuestra policía. Y también derivado de un tema electoral, de un candidato que atendió a un partido político con un sindicato, un líder moral, pues hemos tenido una serie de malas informaciones hacia los ciudadanos, y principalmente un ataque directamente en redes sociales. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros llegamos afectando intereses, no solo de la policía, de ciertos sectores, en donde, pues, propiamente, produjeron causa común en las redes sociales, y detonado por un tema lamentable, que fue el tema de lo que sucedió con la persona a que te referías. Y, bueno, principalmente en este punto, se generó una crisis, sobre todo de tema coyuntural, y, bueno, por otro lado, la realidad de lo que sucede en Naucalpan, y como recibimos en Naucalpan durante más de una década, que fue lo que mencionaba, lo lamentable descompuesto de la parte social, la parte económica, lo que vive el país, y, bueno, actualmente hemos estado trabajando para poder tener nuevamente el reordenamiento, no solo de la policía, sino también del orden social que requiere el municipio para transitar con paz. Bueno, vemos que traes ahí unos gráficos. Sí, correcto. Yo creo que habíamos quedado ahora también del tema de las cámaras, ¿no?, de las cámaras, que es una de las apuestas de seguridad en la zona. Pues, desde el primer día llegamos haciendo una estrategia de largo plazo, y una de manera inmediata. Nosotros, propiamente, estamos buscando hacer una plataforma tecnológica que nos permita no solo depositar en la confiabilidad del policía, la seguridad de los ciudadanos. Estamos buscando, a través de más de 1.100 cámaras, en un sistema de monitoreo denominado C4, a través de monitorear más de 700 puntos en el municipio, entradas y salidas principalmente de las siete fronteras que tiene Naucalpan, para poder tener no solo un anuncio de decirle a los ciudadanos, estamos vigilando las colonias, las calles, los puntos, principalmente en donde están los puntos de concurrencia. ¿Qué pues están ahorita? Y nosotros integramos un número importante de pantallas que traemos por inaugurar, y empezamos con la primera, la avenida Lomas Verde. Para quien nos esté escuchando en radio. Muy sencillo. Es una pantalla por la cual estamos informando a los ciudadanos. Estamos monitoreando con más de 1.100 cámaras, 700 puntos del municipio, entradas y salidas, dos puntos de concurrencia de abastos, como Cuatro Caminos, El Molinito, el centro de Naucalpan, y principalmente las avenidas y colonias con índices delictivos. ¿Para qué sirve esto? Son más de 56.000 exposiciones, por las cuales nosotros cada seis segundos mostramos en las cámaras los lugares por los cuales se están monitoreando. En una primera etapa, no solo para poder monitorear, incluso a los propios cuerpos de seguridad pública que no se salgan de la zona, incluso porque allá ahora cuentan con un GPS las patrullas. Y por otro lado, en la segunda etapa, le vamos a poner nosotros unas pantallas y unas cámaras, como sucede en otras patrullas o de otras partes del mundo, para que nosotros podamos tener en tiempo real lo que está pasando en la calle con el propio monitoreo de las propias patrullas. Incluso cuando hay un robo, por ejemplo, o puede haber un robo vehicular o un robo... A veces muchas veces las policías no saben a quién persigue. Andan buscando y andan deteniendo a veces a quienes no son. Y nosotros tendríamos la capacidad de poder congelar, tenemos la capacidad de congelar la imagen para que en las siete fronteras del municipio, más otras casi dieciocho macropantallas, se pueda detectar y específicamente anunciarle a los cuerpos de seguridad pública qué está pasando. En esta segunda etapa, aprovecho para anunciar aquí en tu programa, en enero estamos viendo la adquisición ya de un helicóptero. ¿Hoy no tiene? No hay, porque en Naucalpan nunca ha tenido, y en dos mil cuatrocientos cuarenta ocho municipios del país... ¿Qué población tiene la puerta? Más de un millón de habitantes. ¿Cuánto de un millón de habitantes no tienen helicóptero? Hablamos de que en México, si acaso dos municipios, como Nesa, que tiene el Coyote, no hay más municipios que presenten un helicóptero. Pero particularmente son los estados quienes tienen algunos helicópteros destinados a seguridad pública, cinco, cuatro, tres... ¿Y en enero lo van a adquirir o en enero ya va a estar operando? En enero estamos ya, ya trabajamos todo el año para revisar técnicamente la concurrencia nocturna, diurna, para poder revisar porque este helicóptero se va a conectar al sistema de monitoreo de vigilancia, el C4 de las pantallas. De tal manera que tú cuando tienes un operativo, por ejemplo, ahora que viene la temporada de sembrina, operativos de la Guinaldo, para que el ciudadano se siente el trabajador seguro y el empresario que se revisan los centros de trabajo, los bancos, los centros comerciales, puedas tener un monitoreo aéreo que nos permita, de alguna manera, no solo por el sistema de inteligencia, tener conexión a los que terrestriamente están. Ejemplo, nosotros en las siete fronteras de Naucalpan ya tenemos actualmente un operativo terrestre que nos permite a nosotros blindar las fronteras con siete demarcaciones y por otro lado la parte aérea que nos va a permitir tecnológicamente saber qué unidad se encuentra más cercana. ¿Cuándo va a estar volando el helicóptero? Estamos nosotros programando que en enero estamos ahorita terminando de ver lo técnico, la parte de la adquisición, el comité, cómo se va a adquirir y todo, para poderlo homologar. Aún hace el trabajo... ¿En enero, pero cuándo va a estar ya operando? Operando. Operando en el primer trimestre de enero. Pero es un sistema, es un sistema integral, porque incluso son las pantallas, son las patrullas, porque anunció también que nosotros este año invertimos 580 millones de pesos y el año que entra habremos de invertir 700 millones de pesos, que es una... Es seguridad. ...inédito. Es seguridad. Incluso porque en otras administraciones siempre se mantuvo el gasto corriente, 250 millones de pesos, por los cuales nunca se invirtió en seguridad pública. Este año invertimos esta cantidad y el año que entra habremos de invertir 700 millones de pesos para poder no sólo adquirir lo que hace falta para los temas de la certificación, que por cierto, de Calea, que ahora es uno de los temas que yo traía, que quería anunciarles, a los 15 días que iba a regresar, Naucalpan fue aprobado para poder formar parte de Calea. Calea es una asociación internacional para poder certificar a las policías del mundo. Calea tiene alrededor de 900 policías del mundo certificadas. Nosotros no confiamos en nuestra policía, sino por eso desde el inicio llegamos tratando de hacer una depuración. Qué duro suena eso. Y pues lamentablemente yo no solo podía jugar con la percepción y las cifras, sino que tengo que ver la realidad. Y la realidad es que teníamos un porcentaje de policías que no eran nocivos al cuerpo de seguridad pública. No podíamos contarle la seguridad a ellos, de los ciudadanos, y por eso empezamos a tomar estas decisiones de despresurizar y desincorporar elementos. Ahora con la certificación de Calea es un proceso que dura 7 años. Es un proceso que al primer día ya ves tú los cambios, incluso el primer corte a los 18 meses. Nosotros tenemos que cumplir 478 protocolos de acción, incluso cómo debes de tener un ciudadano, que muchas veces no se puede... No se puede hacer. Tenemos que hacer una pausa y seguimos conversando. Varias preguntas a qué hacerle al presidente municipal de Naucalpan, a Edgar Olvera. Son las 9 con 35. Continuamos. Sobre los problemas de inseguridad, los problemas de violencia que ha vivido Naucalpan y sobre todo esta percepción tan fuerte. Siento que ha bajado en los últimos días, no lo sé, en los habitantes de Naucalpan, pero que hace dos meses era muy, muy grande, Manuel. Parecía crítico. Creo que en ese contorno y en ese entorno vino el presidente municipal. Dos meses prácticamente después da la impresión de que no es el punto rojo que fue en ese momento. Ahora, para los ciudadanos locales habría que ver cómo van viviendo el día a día. Me refiero a los que no son los que ven Naucalpan, sino las zonas circunvecinas, ¿no? Pues sí, Atizapán, Tlalnepant, el caso del Estado del Distrito Federal, ¿no? ¿Cómo lo van presidiendo? Y además acabamos de escuchar aquí de voz de un presidente municipal que dice, pues, yo no confía en la policía. Hasta en Palco se me iba a llamar. No confía en la policía de Naucalpan. Pero ustedes tienen mando único. Es correcto. Bueno, yo creo que ninguna policía en México se salva de poder meter las manos al fuego por todos los cuerpos de ciudad pública. En el caso de Naucalpan, sí, yo creo que hay gente buena, como en todos lados. Hay una tropa muy comprometida, pero también tenemos elementos nocivos y eso es lo que estamos nosotros buscando, no jugar con las cifras, no jugar con la percepción, es decir, vivir la realidad y atender la realidad. ¿Qué no damos marcha atrás? No damos marcha atrás en el tema de la depuración de los cuerpos de seguridad pública, porque mientras no tengamos una policía confiable, mientras no ataquemos el problema de raíz que es tener una policía eficiente y eficaz, no vamos a poder aspirar a tener, a atacar la causa. Eso no lo van a tener, no lo van a tener tu gobierno. Sí lo va a tener. Porque nosotros estamos trabajando... ¿Cuánto tiempo te queda? Dos años. Dos años. Y además la posibilidad de la reelección. Pues es posible, mira que es posible porque nosotros estamos apostándonos solo a todo lo que nos da humanamente posible y presupuestalmente para trabajar por poner y regresar el orden al municipio, este municipio que así fuera heredado, pero nosotros estamos haciendo lo propio, incluso decía antes de irnos al corte, del tema de Calea, que es una institución prestigiada que te permite atender 478 protocolos de actuación para que incluso la policía no solo vaya a tener temas de equipamiento, nos van a pedir una academia, estamos por poner una academia, estamos... Todo lo que nos va a pedir Calea estamos nosotros en la disposición de invertirlo para poder tener una policía confiable, una policía que sea eficiente y eficaz. Decía también Edgar la vez pasada y días después también se dio una información sobre policías que tenían que ser remitidos de alguna forma ante la autoridad por las irregularidades. ¿Cuál es el corte hasta ahorita? Pues sí, Manuel, nosotros tenemos casi 478 elementos que fueron turnados a la Comisión de Honor y Justicia y que fueron separados de su encomienda por tener algún tipo de actuación fuera de derecho como extorsionar a los ciudadanos, como incumplir en faltas administrativas, incluso por denuncias. Entonces no podíamos nosotros tener y tratar de sobrellevar una policía en donde no habíamos tenido esa actuación y derivado de esto pues también hubo algunas denuncias de algunos elementos que se sintieron afectados en los intereses porque eran los primeros que se oponían a que hubiera esta depuración de los cuerpos de seguridad pública. Bueno, vemos al menos en lo que han publicado los columnistas en las últimas semanas, ya no vemos tu nombre entre los probables candidatos del PAN al gobierno del Estado de México. Pues mira, sin duda que el año que entraba es un año muy ágido, sin duda que el PAN va a tener por primera vez la posibilidad real de tener un gobernador panista. ¿Cómo crees? Indudablemente que haya una alianza o no haya una alianza, el PAN se va a presentar en un proyecto para los ciudadanos. No tienen candidatos. Mira que aquí... No tienen candidatos. Mira, yo te voy a decir que a lo mejor solo hasta sobrarían candidatos. No, uno fuerte ganador que... Mira, te lo dio la realidad con Trump y Hillary Clinton. O sea, las encuestas y los nombres no funcionan. En este momento, lo que tiene... Trump hizo campaña un año y medio. Sí, eso es lo que funciona, el tener propuestas y el que tengan ellos también sus estrategias de campaña. Yo veo que el PAN, como marca en el Estado, es quien tiene realmente la opción para gobernar. Incluso, muchas encuestas marcan que el día de hoy el PAN va a estar por encima y quien realmente tiene la posibilidad de crecer. Entonces, no es un tema que atienda a quien sea el candidato del PAN. Fíjate que lo que hemos observado es que son tres o cuatro puntos de diferencia a lo que puede subir un candidato u otro. No es mucha la diferencia. Incluso, esas son las malas estrategias o las corridas que no funcionan, en donde, de repente, un candidato que tiene un conocimiento de 80 puntos de conocimiento y la marca, a lo mejor, tiene 30 y entonces, se suman peras con manzanas porque matemáticamente no se podía sumar y entonces, las proyecciones no son bien calculadas. No tengo contemplado contender. No tienes contender. Yo, hasta el momento, me he dedicado y he estado trabajando por el músico en Naucalpan, incluso para contender hay que tener tiempo para andar en Chimalhuacán, en Sultepec, en otros municipios. Yo he dedicado 18 horas al día de mi tiempo a Naucalpan. No vas. No voy. Quizás, si se te dan bien las cosas, sí buscarías la reelección. Seguramente, porque es una forma de medir que hice bien las cosas. Yo creo que estoy en la posibilidad de decirle al ciudadano, ¿crees que le puedo seguir o crees que me tengo que ir para mi casa? Y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque, bueno, hablas del 2017 que ya es dentro de unos tres semanas. ¿En qué momento va a comenzar a sentir la gente, la percepción? ¿En cuánto tiempo crees que empieza a permear en la gente en Naucalpan lo que están haciendo en materia de seguridad fundamentalmente? Bueno, fundamentalmente, yo quisiera también cerrar el ciclo del primer año de lo que hicimos. Primero, dimos por primera vez bandera de agua en abasto de agua a más de 80 mil habitantes que cargaban cubetas de agua que tenían que atandar agua. Hicimos rehabilitación de 14 pozos, dos tanques de agua que hoy abastecen en una parte en una parte en una parte en donde los políticos regularmente no quieren invertir. Regularmente enterrar el dinero en el drenaje nadie quiere ver. Todo el mundo quiere hacer puentes. Nosotros atendimos un problema real que era el abasto del agua. Cuando en el pasado se habló incluso de funcionarios que hoy están en la cárcel porque desatendieron y robaron el organismo del agua, nosotros estamos dando por primera vez certificación de los ISO 9000 en un organismo certificando el agua. Fuimos el primer organismo. Incluso somos el primero que manda al buro de crédito. Si no pagas el agua también te vas. Hicimos una reducción de deuda de 900 millones del organismo del agua a 80. Inédito para una administración en un año. En el tema de las finanzas de Naucalpan recibíamos 3200 millones, bajamos 1200 millones la deuda. Una cosa muy contundente que se aprecia en rendición de cuentas o transparencia. Durante muchos años, en 10 años Naucalpan recaudó menos de 450 millones y lo máximo había sido por ahí 480 millones pavos vía predial. En este año recaudamos millones. Entonces estamos diciendo nosotros sí depositamos el dinero porque está a la vista de los ciudadanos no solo las obras sino también los depósitos porque anteriormente las administraciones pasadas pedían por fuera y otra parte la facturaban. Nos vemos en un par de meses. Yo encantado de darme la oportunidad para aplatear y no soltar el tema de Naucalpan. Eso sí, mucho más tranquilo que en octubre. Teníamos el instinto ahí, queríamos terminar de concluir los proyectos del año y bueno, pues estamos cerrando nosotros fuerte tratando de estar a la altura de los ciudadanos. El tema del ejército ¿no? Algunas personas les generan incertidumbre fundamentalmente en la Ciudad de México no estamos acostumbrados todavía a que el ejército patulle como en otras ciudades pero ¿cómo está trabajando? ¿Qué es lo que está haciendo en particular el ejército pasado los meses en estos operativos? Mira, nosotros en el caso traemos la base de operaciones mixtas que estamos nosotros por inaugurar en enero para que coordinadamente mil setecientos setenta y seis efectivos entre policías federales y ejército marina estén permanentemente ya en Naucalpan en las zonas específicamente de conflicto no donde no hay conflicto es decir, donde tenemos incidencia delictiva pero mira, quiero dar un dato muy importante para cuidar Naucalpan hay que cuidar Silotzin y yo invito a la autoridad federal y a la autoridad estatal a que podamos cuidar la transporta y la puerta trasera de Naucalpan los temas que hemos tenido nosotros es también porque existe una anarquía en un municipio es público que desde hace muchas décadas pasan cosas ahí hubo ahí casos lamentables incluso has de recordar que en los años setenta hasta Alfredo Ríos Galeana fue director de la policía de Gilotzin pongan la atención a Gilotzin para que no sufra Naucalpan no sufra a Xilucan a Tizapán y varios de los municipios de Valle de México gracias presidente muchas gracias Edgar Olvera el presidente municipal de Naucalpan se comprometió a estar aquí antes que termine el año gracias nos vemos antes que termine el invierno no te parece nos vemos antes del 21 de marzo por ahí gracias a Edgar Olvera nos vamos pero antes bueno un reconocimiento a nuestro compañero Humberto Pagni si como no un premio un premio un premio en los momentos sobre periodismo allá en la asamblea así que felicidades a él ya debe estar la ceremonia en pleno allá en la legislativa así que un fuerte abrazo mañana platicaremos con él justamente y presentaremos algunas imágenes de este premio otorgado premio de periodismo con la ciudad de Humberto Miriam antes de irnos antes de irnos Ciro buenos días el día de ayer el INAI solicitó a la PGR que se entregue la versión pública de una serie de requerimientos las declaraciones de los policías federales y la documentación que entregó el ejército así como la policía federal sobre el caso Tanuato esto sucedió en mayo del año pasado este recurso nosotros lo solicitamos Ciro lo solicitó este programa después de cuatro meses de esta solicitud y nos fuimos a un recurso de revisión nos dan la razón y el día de ayer dice el INAI a la PGR entrega en versión pública esta documentación obviamente no la PGR obviamente no bueno ya pero lo vamos a tener lo vamos a tener estamos esperando que la PGR nos diga cuánto habrá que pagar por las fotocopias que se implique vamos a tener una copia de Chiquinas programas y bueno otra cosa también fuimos notificados hace unos minutos y bueno un amparo Messi Chemp también por una solicitud de información el segundo que tiene este programa para no darnos información y miren juzgados el derecho de información cero gracias Miriam gracias a todo el equipo por la mañana se quedan con Javier Poza buen miércoles pásenla muy bien Grupo Fórmula abriendo la conversación de Naucalpan pero ustedes tienen mando único es correcto bueno yo creo que ninguna policía en México se salva de poder meter las manos al fuego por todos los cuerpos de la ciudad pública en el caso de Naucalpan si yo creo que hay gente buena como en todos lados hay una tropa muy comprometida pero también tenemos elementos nocivos y eso es lo que estamos nosotros buscando no jugar con las cifras no jugar con la percepción es decir vivir la realidad y atender la realidad que no damos marcha atrás no damos marcha atrás en el tema de la depuración de los cuerpos de seguridad pública porque mientras no tengamos una policía confiable mientras no ataquemos el problema de raíz que es tener una policía eficiente y eficaz no vamos a poder aspirar a tener a atacar la causa eso no lo van a tener no lo van a tener tu gobierno si lo va a tener porque nosotros estamos trabajando ¿cuánto tiempo te queda? dos años dos años y además la posibilidad de la reelección pues es posible mira que es posible porque nosotros estamos apostando no solo a todo lo que nos da humanamente posible y presupuestalmente para trabajar por poner y regresar el orden al municipio este municipio que así fuera heredado pero nosotros estamos haciendo lo propio incluso decía antes de irnos al corte del tema de Calea que es una institución prestigiada que te permite atender 478 protocolos de actuación para que incluso la policía no solo vaya a tener temas de equipamiento nos van a pedir una academia estamos por poner una academia estamos todo lo que nos va a pedir Calea estamos nosotros en la disposición de invertirlo para poder tener una policía confiable una policía que sea eficiente y eficaz decía también Edgar la vez pasada y días después también se dio una información sobre policías que tenían que ser remitidos de alguna forma ante la autoridad por las irregularidades ¿cuál es el corte de suerte? Pues sí Manuel nosotros tenemos casi 478 elementos que fueron turnados a la Comisión de Honor y Justicia y que fueron separados de su encomienda por tener algún tipo de actuación fuera de derecho como extorsionar a los ciudadanos como incumplir en faltas administrativas incluso por denuncias entonces no podíamos nosotros tener y tratar de sobrellevar una policía en donde no habíamos tenido esa actuación y derivado de esto pues también hubo algunas denuncias de algunos elementos que se sintieron afectados en sus intereses porque eran los primeros que se oponían a que hubiera esta depuración de los cuerpos de seguridad pública Bueno vemos al menos en lo que han publicado los columnistas en las últimas semanas ya no vemos tu nombre entre los probables candidatos del PAN al gobierno del Estado de México Pues mira sin duda que el año que entra va a ser un año muy ágido sin duda que el PAN va a tener por primera vez la posibilidad real de tener un gobernador panista ¿qué crees? Indudablemente que haya una alianza o no haya una alianza el PAN se va a presentar en un proyecto para los ciudadanos No tienen candidato Mira que aquí tienen candidato Mira yo te voy a decir que a lo mejor solo hasta sobrarían candidatos No uno fuerte ganador te lo dio la realidad con Trump y Hillary Clinton o sea las encuestas y los nombres no funcionan en este momento Trump hizo campaña un año y medio Sí eso es lo que funciona el tener propuestas y el que tengan ellos también sus estrategias de campaña yo veo que el PAN como marca en el Estado es quien tiene realmente la opción para gobernar incluso muchas encuestas marcan que el día de hoy el PAN va a estar por encima y quien realmente tiene la posibilidad de crecer entonces no es un tema que atienda a quien sea el candidato del PAN fíjate que lo que hemos observado es que son tres o cuatro puntos de diferencia lo que puede subir un candidato u otro no es mucha la diferencia este incluso esas son las malas estrategias o las corridas que no funcionan en donde de repente un candidato que tiene un conocimiento de ochenta puntos de conocimiento y la marca a lo mejor tiene treinta y entonces se suman peras con manzanas porque matemáticamente no se pueden sumar y entonces las proyecciones las proyecciones no son bien calculadas no tengo contemplado contender yo hasta el momento me he dedicado y he estado trabajando por el municipio en Naucalpan incluso para contender hay que tener tiempo para andar en Chimalhuacán en otros municipios yo he dedicado dieciocho horas a mi tiempo a Naucalpan no vas no voy quizás si se te dan bien las cosas si buscarías la reelección seguramente porque es una forma de medir que hice bien las cosas yo creo que estoy en la posibilidad de decirle al ciudadano ¿crees que le puedo seguir o crees que me tengo que ir para mi casa? y ahora ¿qué sigue? ¿qué sigue? porque bueno hablas del 2017 que ya es dentro de unos tres semanas ¿en qué momento vamos a comenzar a sentir la gente la percepción? ¿en cuánto tiempo crees que empieza a permear en la gente en Naucalpan lo que están haciendo en materia de seguridad fundamentalmente? bueno fundamentalmente yo quisiera también cerrar el ciclo del primer año de lo que hicimos primero dimos por primera vez bandera de agua en abasto de agua a más de 80 mil habitantes que cargaban cubetas de agua que tenían que tander agua hicimos rehabilitación de 14 pozos dos tanques de agua que hoy abastecen una parte en donde los políticos regularmente no quieren invertir regularmente enterrar el dinero en el drenaje nadie quiere todo el mundo quiere hacer puentes nosotros atendimos un problema real que era el abasto del agua cuando en el pasado se habló incluso de funcionarios que hoy están en la cárcel porque desatendieron y robaron el organismo del agua nosotros estamos dando por primera vez certificación de los ISO 9000 en un organismo certificando el agua fuimos el primer organismo incluso somos el primero que manda al buro de crédito si no pagas el agua también te vas hicimos una reducción de deuda de 900 millones del organismo del agua a 80 inédito para una administración en un año en el tema de las finanzas de Naucalpan pues debíamos 3200 millones bajamos 1200 millones la deuda una cosa muy contundente que se aprecia en rendición de cuentas o transparencia durante muchos años en 10 años Naucalpan recaudó menos de 450 millones y lo máximo había sido por ahí 480 millones pavos vía previal en este año recaudamos 100 millones entonces estamos diciendo nosotros si depositamos el dinero porque está a la vista de los ciudadanos no solo las obras sino también los depósitos porque anteriormente las administraciones pasadas pedían por fuera y otra parte la facturaban nos vemos en un par de meses yo encantado de darme la oportunidad para para seguir este tema no soltar el tema Naucalpan eso si mucho más tranquilo que en octubre teníamos el insulto ahí queríamos terminar de concluir los proyectos del año y bueno pues estamos cerrando nosotros fuerte tratando de estar a la altura de los ciudadanos el tema del ejército algunas personas les generan incertidumbre fundamentalmente en la Ciudad de México no estamos acostumados todavía a que el ejército patulle como en otras ciudades pero ¿cómo está trabajando? ¿qué es lo que está haciendo en particular el ejército pasado los meses en estos operativos? Mira nosotros en el caso traemos la base de operaciones mixtas que estamos nosotros por inaugurar en enero para que coordinadamente mil setecientos setenta y seis efectivos entre policías federales y ejército marina estén permanentemente ya en Naucalpan en las zonas específicamente de conflicto no donde no hay conflicto es decir donde tenemos incidencia delictiva pero mira quiero dar un dato muy importante para cuidar Naucalpan hay que cuidar Gilotzin y yo invito a la autoridad federal y a la autoridad estatal a que podamos cuidar la transporta y la puerta trasera de Naucalpan los temas que hemos tenido nosotros es también porque existe una anarquía en un municipio que es público desde hace muchas décadas pasan cosas ahí hubo ahí casos lamentables incluso has de recordar que en los años setenta hasta Alfredo Ríos Daleana fue director de la policía de Gilotzin que pongan la atención a que lo tengo para que no sufra Naucalpan no sufra a Tizilucan a Tizapán y varios de los municipios de Valle de México gracias presidente muchas gracias Edgar Olvera la presidenta municipal de Naucalpan se comprometió estar aquí antes que terminar el año gracias nos vemos antes que termine el invierno te parece nos vemos antes del veintiuno de marzo por ahí el primer trimestre el próximo año gracias a Edgar Olvera nos vamos pero antes bueno un reconocimiento a nuestro compañero Humberto Pagni si como no un premio en unos momentos sobre periodismo ahí en la asamblea así que felicidades a él ya debe estar la ceremonia en pleno allá en la asamblea legislativa así que un fuerte abrazo mañana platicaremos con él justamente y presentaremos algunas imágenes de este premio otorgado premio de periodismo de la ciudad de Humberto Miriam antes de irnos antes de irnos Ciro buenos días el día de ayer el INAI solicitó a la PGR que se entregue la versión pública de una serie de requerimientos las declaraciones de los policías federales y la documentación que entregó el ejército así como la policía federal sobre el caso Tanuato esto sucedió en mayo del año pasado este recurso nosotros lo solicitamos Ciro lo solicitó este programa después de cuatro meses de esta solicitud y nos fuimos a un recurso de revisión nos dan la razón y el día de ayer dice el INAI a la PGR entrega en versión pública ¿y ya lo trae? obviamente no la PGR obviamente no obviamente no bueno ya pero lo vamos a tener lo vamos a tener estamos esperando que la PGR nos diga cuánto habrá que pagar por las fotocopias que se implique vamos a hacer una cooperación en el programa y bueno otra cosa también fuimos notificados no alcanza para pagar por las fotocopias y bueno un amparo me fiché también por una solicitud de información el segundo que tiene este programa para no darnos información y miren juzgado el derecho de información gracias Miriam gracias a todo el equipo por la mañana se quedan con Javier Poza buen miércoles pasenla muy bien Grupo Fórmula abriendo la conversación en una parte en donde los políticos regularmente no quieren invertir regularmente enterrar el dinero en el drenaje nadie quiere ver todo el mundo quiere hacer puentes nosotros atendimos un problema real que era el abasto del agua cuando en el pasado se habló incluso de funcionarios que hoy están en la cárcel porque desatendieron y robaron el organismo del agua nosotros estamos dando por primera vez certificación de los ISO 9000 en un organismo certificando el agua fuimos el primer organismo incluso somos el primero que manda al buro de crédito si no pagas el agua también te vas hicimos una una reducción de deuda de 900 millones del organismo del agua a 80 inédito para una administración en un año en el tema de las finanzas de Neucalpan pues debíamos 3200 millones bajamos 1200 millones la deuda una cosa muy contundente que se aprecia en rendición de cuentas o transparencia durante muchos años en 10 años Naucalpan recaudó menos de 450 millones y lo máximo había sido por ahí 480 millones pavos vía predial en este año recaudamos 100 millones entonces estamos diciendo nosotros si depositamos el dinero porque está a la vista de los ciudadanos no solo las obras sino también los depósitos porque anteriormente las administraciones pasadas pedían por fuera y otra parte la facturaban nos vemos en un par de meses yo encantado de darme la oportunidad para para seguir este tema no soltar el tema de Naucalpan te agradezco eso si mucho más tranquilo que en octubre teníamos el instinto ahí queríamos terminar de concluir los proyectos del año y bueno pues estamos cerrando nosotros fuerte tratando de estar a la altura de los ciudadanos el tema del ejército ¿no? a algunas personas les genera incertidumbre fundamentalmente en la Ciudad de México no estamos acostumbrados todavía a que el ejército patulle como en otras ciudades pero ¿cómo está trabajando? ¿qué es lo que está haciendo en particular el ejército pasados los meses en estos operativos? mira nosotros en el caso traemos la base de operaciones mixtas que estamos nosotros por inaugurar en enero para que coordinadamente 1776 efectivos entre policías federales y ejército marina estén permanentemente ya en Naucalpan en las zonas específicamente de conflicto no donde no hay conflicto es decir donde tenemos incidencia delictiva pero mira quiero dar un dato muy importante para cuidar Naucalpan hay que cuidar Silotzin y yo invito a la autoridad federal y a la autoridad estatal a que podamos cuidar la transporta y la puerta trasera de Naucalpan los temas que hemos tenido nosotros es también porque existe una anarquía en un municipio es público que desde hace muchas décadas pasan cosas ahí hubo ahí casos lamentables incluso has de recordar que en los años 70 hasta Alfredo Ríos Galeana fue director de la policía de Gilotzin que pongan la atención a Gilotzin para que no sufra Naucalpan no sufra a Gilotzin y varios municipios de Valle de México gracias presidente muchas gracias Edgar Olvera el presidente municipal de Naucalpan se comprometió a estar aquí antes de que terminar el año gracias nos vemos antes de que termine el invierno no te parece nos vemos antes del 21 de marzo por ahí perfecto muchas gracias gracias a Edgar Olvera nos vamos pero antes bueno un reconocimiento a nuestro compañero Humberto Pagni si como no un premio en unos momentos lo de periodismo ahí en la asamblea así que felicidades a él ya debe estar la ceremonia en pleno allá en la zona legislativa así que un fuerte abrazo mañana platicaremos con él justamente y presentaremos algunas imágenes de este premio otorgado premio de periodismo felicidades de Humberto Miriam antes de irnos antes de irnos Ciro buenos días el día de ayer el INAI solicitó a la PGR que se entregue la versión pública de una serie de requerimientos las declaraciones de los policías federales y la documentación que entregó el ejército así como la policía federal sobre el caso Tanuato esto sucedido en mayo del año pasado este recurso nosotros lo solicitamos Ciro lo solicitó este programa después de cuatro meses de esta solicitud y nos fuimos a un recurso de revisión nos dan la razón y el día de ayer dice el INAI a la PGR entrega en versión pública esta documentación obviamente no la PGR obviamente no obviamente no bueno ya pero lo vamos a tener lo vamos a tener estamos esperando que la PGR nos diga cuánto habrá que pagar por las fotocopias que se implique vamos a tener una cooperación en este programa y bueno otra cosa también fuimos notificados en un minuto para pagar por las fotocopias y bueno un amparo también por una solicitud de información el segundo que tiene este programa para no darnos información dirimir en juzgado el derecho de información Ciro gracias Miriam gracias a todo el equipo por la mañana se quedan con Javier Poza buen miércoles pásenla muy bien Grupo Fórmula abriendo la conversación los temas que hemos tenido nosotros es también porque existe una anarquía en un municipio es público que desde hace muchas décadas pasan cosas ahí hubo ahí casos lamentables incluso has de recordar que en los años 70 hasta Alfredo Ríos Galeana fue director de la policía de Gilotzingo que pongan la atención a Gilotzingo para que no sufra en Aucalpan no sufra en Gilucan a Tizapán y varios municipios de Valle de México gracias presidente muchas gracias Edgar Olvera el presidente municipal de Aucalpan se comprometió a estar aquí antes que terminar el año gracias nos vemos antes que termine el invierno te parece nos vemos antes del 21 de marzo por ahí gracias a Edgar Olvera nos vamos pero antes bueno un reconocimiento a nuestro compañero Humberto Pagni si como no un premio en unos momentos sobre periodismo ahí en la asamblea así que felicidades a él ya debe estar la ceremonia en pleno allá en la asamblea legislativa así que un fuerte abrazo mañana platicaremos con él justamente y presentaremos algunas imágenes de este premio otorgado premio de periodismo de la asamblea de Humberto Miriam antes de irnos antes de irnos Ciro buenos días el día de ayer el INAI solicitó a la PGR que se entregue la versión pública de una serie de requerimientos las declaraciones de los policías federales y la documentación que entregó el ejército así como la policía federal sobre el caso Tanuato esto sucedió en mayo del año pasado este recurso nosotros lo solicitamos Ciro lo solicitó este programa después de cuatro meses de esta solicitud y nos fuimos a un recurso de revisión nos dan la razón y el día de ayer dice Linaia la PGR entrega en versión pública esta documentación obviamente no la PGR obviamente no obviamente no bueno ya pero lo vamos a tener lo vamos a tener estamos esperando que la PGR nos diga cuánto habrá que pagar por las fotocopias que esto implique vamos a tener una cooperación en el programa y bueno otra cosa también fuimos notificados hace unos minutos y bueno un amparo también por una solicitud de información el segundo que tiene este programa para no darnos información y mirar en juzgado el derecho de información Ciro gracias Miriam gracias a todo el equipo por la mañana se quedan con Javier Poza buen miércoles pásenla muy bien Grupo Fórmula abriendo la conversación las declaraciones de los policías federales la documentación que llegó el ejército así como la policía federal sobre el caso Tanuato esto sucedió en mayo del año pasado este recurso nosotros lo solicitamos Ciro lo solicitó este programa después de cuatro meses de esta solicitud y nos fuimos a un recurso de revisión nos dan la razón y el día de ayer dice Lina y a la PGR entrega en versión pública esta documentación obviamente no la PGR obviamente no obviamente no bueno ya pero lo vamos a tener lo vamos a tener estamos esperando que la PGR nos diga cuánto habrá que pagar por las fotocopias que se implique vamos a tener una cooperación en el programa y bueno otra cosa también fuimos notificados hace unos minutos y bueno un amparo también por una solicitud de información el segundo que tiene este programa para no darnos información dirimir en juzgado el derecho de información Ciro gracias Miriam gracias a todo el equipo por la mañana se quedan con Javier Poza buen miércoles pasenla muy bien Grupo Fórmula abriendo la conversación y bueno otra cosa también fuimos notificados hace unos minutos y bueno un amparo también por una solicitud de información el segundo que tiene este programa para no darnos información dirimir en juzgado el derecho de información Ciro gracias Miriam gracias a todo el equipo por la mañana se quedan con Javier Poza buen miércoles pasenla muy bien Grupo Fórmula abriendo la conversación buen miércoles pasenla muy bien Grupo Fórmula abriendo la conversación Grupo Fórmula abriendo la conversación Grupo Fórmula abriendo la conversación Vera tangente de la conversación de la conversación abriendo la cercanía Gracias.